porque roban y agreden a una pareja, esto dentro de su vivienda que también funciona como local de eventos sociales en el suroeste de Guayaquil. Según el perjudicado, los delincuentes, escuchen bien, portaban chalecos supuestamente de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Otro caso más. Llegaron a preguntar por los precios del local para una quinceañera. La conversación no duró ni dos minutos y los pillos vieron que la puerta no tenía candados e iniciaron el robo dentro de la casa. En el piso superior también realizan eventos sociales. Me venía apuntando con la pistola, lo trascieron con un cuchillo. Y a mi esposa se da cuenta que era un robo, pues ella sale a verme y lo ve un tipo que estaba parado encima de mí. Pujón, de la tumbaron a mi mujer también. Este hecho delictivo se registró en el barrio de las calles 29 y la N, en el suroeste de Guayaquil, donde según el perjudicado, los sujetos peligrosos cargaban indumentaria supuestamente de la Comisión de Tránsito del Ecuador para no levantar sospechas. Un chaleco que decía tránsito, verde con las letras azules de tránsito. Ya dentro de las investigaciones se logrará determinar si efectivamente este ciudadano pertenece a la institución o simplemente cargaba el chaleco de esta institución, como es la Comisión de Tránsito del Ecuador. Este caso ya es de conocimiento de la Fiscalía, que junto a unidades especializadas en la Policía Nacional, tratan de desarticular aquella agrupación delictiva que ha golpeado con la misma modalidad a otros negocios de la ciudad. Aquí me trajeron por este lado y aquí así, y aquí me dieron con un palo y me tumbaron en esta parte de aquí. Estas personas salieron, según él dice, eran tres personas que ingresaron, uno que estaba en el carro, eran cuatro personas que andaban en este vehículo. Mientras que la víctima, su esposa y su hijo menor de edad se encuentran con temor, ya no confían ni en sus sombras, y ahora tratan de dar información con los respectivos candados, informó Charlie Pisa.